Ssshhhhhh 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 Hei yaa Burri huyese roo E tuye palco me burri juro por azul por ar Oooo mon culo E tuuuu Ima rati Kio aizo Eh Murilo aji Murilo Burri harpa igual ses aji Hei burri Ek don suksap thar Mone mone thar Eko ahal ka nokur bito eko nokur Eko nokuru Mokhthtarokwa jiya shosob boksimu luweja wadeh Oh buppa, Tumak deha chun shuro nisi na loga nai Tumisangya ni ssoi phalkhoron lora Oh yaaah Tumak moi zhii lange ssob dim Tumis zhii lange ssob luweja ba Hali timi mo kata kotha kwa sun Mwai ee kwee si luze a hapun dekha palo Eko pundu moe Otho tumu zhii lakal oon Mwai tumak kha pundu ko ilo Tumye laf sinta uri kwa sun Ki ba kha pundu rotho Dioksun baru aik da Mwai sao ki paro niki Mwane kha pundakha pao Intuuuu Sa baru sesta kori Ekoan moro umit kwe asilu Tumye mwere iman pia la ki se Mworo uwin malat mwanko tuuu Pani dekha naik Tumye pishwat mwkwapun otea neke syori silu Hoi nogen Hoi nogen Hoi nogen Tumye Mwai Tumye Mwkwapun Tumye Tumye ora a a b r la zona de la ventura es más que chivo algo curioso raro raro ¡Ah! ¡Qué tal no! ¡Por vieron! ¡Ehmagen! ¡Ehm! 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 No...! ¡Ehm! No hayrock flavours a propaganda del vehículo que no olvidaba bronca lo competencyes y por mucho en agua. ¡Ah.. que hacemos, Dony? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Wad! No, no, no. ¡Ótimo! ¡Suscríbete al canal!